En este rápido tutorial, te mostraré cómo abrir tu llave de Toyota Matrix para cambiar la batería interna en casa. Afraid Carbid iscomer a la charbonada de tres botones o la de cuatro botones. Mientras se parezca a esta, la que viste en la miniatura. No importa, el procedimiento para abrirlo es exactamente el mismo y ellos usan la misma batería CER 2016. Entonces voy a abrir este, pero son exactamente iguales, solo sigue adelante y sigue. Ahora, si ni nada sabes dónde conseguir una de estas baterías o simplemente quieres comprar una en línea, pondré un enlace en la descripción para que puedas adquirir una en Amazon por solo un par de dólares. El primer paso aquí es simplemente mirar esta pequeña área del llavero. Hay una pequeña ranura en el plástico. Vamos a tomar un destornillador plano común. Inserta en esa área. Y si recuerdo correctamente, debes mantener este símbolo de Toyota hacia arriba, no los botones. Porque esos pequeños botones pueden caerse. Así que sosténlo así, Toyota. Simplemente levanta el símbolo e inserta el destornillador de cabeza plana en esa pequeña hendidura y gira el destornillador. Ahora simplemente puedes levantar esta pieza y dentro hay un poquito, hay una caja negra allí. Puedes levantarla y sí, debajo de ella están los botones y eso puede caerse. Tendrás que volver a ensamblarlos todos. Así que ten cuidado con eso. Déjalo ahí. Y este pequeño componente aquí, en realidad hay instrucciones. Dice usar moneda para abrir. Justo ahí voy a usar un destornillador de cabeza plana. También podrías usar una moneda, lo que prefieras. Así que en este pequeño espacio debajo de la parte negra, justo en este pequeñito. Entonces hay una apertura clara allí. Solo vamos a poner nuestra herramienta y una vez más solo estamos girando. Y una vez que empiece a abrirse, simplemente sepáralo con los dedos. Pon esto a un lado. Y ahora podemos venir aquí y trabajar en esta batería. Así que voy a usar la esquina de este destornillador plano, grande, irregular. Y entrando en la esquina ves ese pequeño espacio allí. Voy a poner la esquina de mi herramienta allí y simplemente sacar la batería. Solo colócate debajo y levántalo. Saldrá con muy poco esfuerzo, muy poca fuerza. Y una vez más esto es su Sierra 2016. Asegúrate de que es el que estás obteniendo. Y cada cuarto de este espray en un nuevo en Instagram de que el lado positivo esté hacia arriba. Entonces solo hacemos clic. Vuelve a colocarlo en su sitio con el lado positivo hacia arriba. Y podemos empezar a juntar todo de nuevo ahora. Así que estos dos van juntos. El mío no quiere entrar ahí. De acuerdo. Y finalmente una vez que esté en su lugar de manera segura, solo haz clic en la pieza trasera para volver a colocarla. Y estás listo para ir. Espero que eso te haya sido útil. Si fue así, no dudes en decírmelo en la sección de comentarios o simplemente dándole me gusta a este video. Así otras personas pueden verlo. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros. Tenemos tutoriales aquí en YouTube para prácticamente cada modelo de fabricante. Esto también puede estar en directo en infobattery.com.